¡Segretaria! Sí, Lulu, por favor, tráigame un café bien amargo. Tus deseos son órdenes, mi señor. Eh, perdón. Déjame hacerte una preguntita ahí. ¿Quién es ese, chico? Mi secretaria la compré en Japón. ¿Cómo que la compraste, chico? ¿Cómo que la compraste en Japón, chico? Es una secretaria inflable de la última generación. Funciona con batería. Nah, tú te estás burlando de mí. Usted está equivocado. Mire, no le muestro dónde está la válvula porque... ¿Usted se imagina? Es un lugarcito que... ¿Qué, qué, qué? El lugar, si se va... El lugar... ¡Oh, maravilla! De acá ahí... ¡Ey! ¿Fuiste tú el que la inflate? Muchachos. La inflo y la desinflo. La inflo y la desinflo. ¡No! Súper eficaz, ahí donde está. Pídele algo para que usted vea. Pídele. ¿Le paga apacía ahí? Señorita, ¿me puede traer un... C-C-C-C-C... Café? Más vale que te lo sirvas vos, pedazo de inútil Pero vos quién te crees, que yo soy tu sirvienta ¿Qué te pasa? ¿Que te voy a venir a traer un café? No, estás muy equivocado Mirá, y más vale que cuando termine de cortarte el pelo Levantes uno por uno los pelos por ricos Si no, lo vas a tener que levantar con tu lengua ¡Es entendido! Es que hay que activar la batería suplementaria No, se cabrona mucho, hay que cambiar la batería Me voy, mi amor ¡Qué maravilla! Me voy o no me voy Vete, mi amor, y regresa cuando quieras Gracias, mi señor, lo que usted diga, hasta luego Tengo que patarizar esto Me van a robar la idea Estos japoneses son un fenómeno ¡Uku y uku! ¡Ula!